El segundo escenario, Rosso, siempre nosotros tenemos que plantearnos. Y si hubiera una sorpresa, y si la oposición saliera a votar y tuviera una victoria en la Asamblea Nacional, lo primero que yo haría es irme de la presidencia de la República. Ya, se acabaría esta etapa. Se acabaría esta etapa. Habría que convocar a nuevas elecciones presidenciales. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo calarme cinco años más de una Asamblea Nacional obstruccionista, oposicionista, no. Que el camino de la patria se vaya gestando ya con otros actores. Pero yo me iría de aquí. Me iría, como diría el comandante Chávez, a las catacumbas del pueblo. A seguir luchando. Me iría a manejar un metrobús. Ese sería el segundo escenario. Así de sencillo. La gente tiene su decisión. El próximo domingo. Con la mejor tecnología del mundo. Tengo que decirlo. Agrego tiempo a la pregunta tuya. En enero pusieron bombas y volaron todas las máquinas electorales del país. El Consejo Nacional Electoral tuvo que mandar a fabricar nuevas máquinas electorales. Fabricaron máquinas electorales aún más modernas. Con un software que estaba auditado. Con un software que estaba auditado plenamente. Ahí tiene usted la oportunidad. Mujer venezolana, mujer venezolana, hombre venezolano, trabajador profesional, empresario, comerciante, estudiante, maestro, maestra. Tiene usted la oportunidad de ir el domingo. El domingo en democracia, en paz, en libertad, y votar con sencillez. Pum, marca el partido de su preferencia, puede votar, saca el papelito, lo meta en la urna. Y en la noche esperamos. Ahora, si el CNE dice, ha ganado la oposición, agarro mis cachachés, como dicen, agarro así y nos vamos para la casa, compadre. Punto. Pero si ganamos, abro las puertas de Miraflor y le digo al pueblo, vénganse. Vamos a bailar un rato, a celebrar, porque el 5 de enero lo que viene es trabajo, trabajo y más trabajo.